Este 15 y 16 de septiembre, además de conmemorar los festejos patrios, por la consumación de la independencia, los mexicanos aprovechamos para disfrutar de la comida típica, pozole, flautas, chiles en nogada, memelas, tacos, pambazos, etc. El equipo de Ahora Noticias le preguntó a algunos tlaxcaltecas cuál sería su presupuesto para una cena mexicana y coincidieron en que podrían gastar hasta mil pesos. Tal es el caso de la señora Carmen Díaz, quien realizará pambazos y quien espera que lleguen a su casa familiares e hijos. No sé, a lo mejor unos mil pesos porque hay cositas que hay en casa. ¿Qué es lo que va a preparar? Pambazos. ¿Pambazos? ¿De qué van a hacer los pambazos? Ya compré longaniza y también pollo con mole. ¿Usted los va a preparar? Sí. Para María López la realización de un pozole será el mejor pretexto para reunir a sus familiares en la capital del estado. ¿Con quién lo va a festejar? Pues con mi familia. ¿Qué es lo que va a estar preparando? Pozole. 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 Oiga, ¿cuánto va a invertir más o menos en esto? Ay, sí, francamente, como he ido comprando poco a poco, no sé. ¿Qué va más o menos? Pues tan solo el pollo son casi 100 pesos. Este, los chiles. Hay que festejar con la familia, ¿eh? ¿Cuántos son más o menos en su familia? Bueno, pues de ser somos hartitos, nomás que no todos van a ir, pero pues yo creo como 10. A veces los platillos no deben ser tan elaborados, como nos dijo la señora Lourdes Mojica, quien realizará unas flautas para convivir con sus hijos. ¿No va a ser algún antojito mexicano por si llega a la familia? Pues nada más unas flautas. ¿Unas flautas? ¿Cuánto va a invertir más o menos en esto? Ay, nada más de carne fueron 390, ya 130 al kilo. ¿Y más o menos entonces en total, ya la comida y todo? Ya no podemos estar alegre. Le calculo como más de 500 pesos. Para la señora Lucía Juárez, lo más importante es la convivencia familiar, pues dijo, la comida es solo el pretexto. Pues más o menos, pues ya veo que la familia cuando es grande o es pequeña, pero hay más o menos de regular, pues yo le he hecho como unos 500, 600 pesos para preparar. Bueno, yo soy solita, pero me voy con mi hija y ahí pues están como 10, con todas y sus nueras y todo. La comida es uno de nuestros grandes orgullos y durante las fiestas patrias son la excusa perfecta para convivir con la familia y amigos, pero recuerde, todo con moderación. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.